Vamos a ver, rentabilidad económica y financiera. Antes de ACS hay que hacer una tablita como la que os he dado, ¿vale? Os he dado un ejercicio que dice La empresa reencaja. Presenta la siguiente información correspondiente al pasado ejercicio. Fondos propios. 30.000. Fondos ajenos. 70.000. Activo fijo. 20.000. Activo circulante. Ya nada más que ve esto tenéis que daros cuenta de una cosa. Que el activo es igual que los fondos. De hecho, en la que hemos visto antes, tú separas el activo En dos partes. En el fijo, que es el inmovilizado, y el circulante. Que son las mercaderías, los clientes y el dinero que tiene en el banco. ¿Vale? Y el pasivo lo divide en dos. En fondos propios, que es el capital y la reserva. Y los fondos ajenos, que es el dinero que te prestan. ¿Vale? La suma de los dos tiene que dar lo mismo como dais. Luego, te dan ingresos, gastos de explotación, intereses de las deudas, que es el dinero que tú pagas cada año al banco por el fondo ajeno. Entonces, tú los fondos ajeno los financias con el banco. Y los impuestos, seis mil. Bueno, pues con esto se puede hacer esta tabla. ¿Qué es la que os he dado? Primero se pone ingresos de explotación. Y luego los gastos de explotación que se restan. ¿Qué son los ingresos de explotación? El dinero que ganas. Yo aquí, ¿qué ingresos de explotación tengo? Pues los recibo. Ya está. Gastos de explotación. El alquiler del local. La limpieza, la electricidad, el agua. ¿Vale? ¿Qué? Yo tengo los recibo aquí. Pero una tienda, pues los dinero que cobra. ¿Ya está? ¿Qué ingresos? Es que no tiene muchas cosas. ¿Y los gastos de explotación? ¿Lo que gasto? Pues los suerdos, el alquiler, el agua, la luz, la limpieza. Yo qué sé. Veinte mil cosas. ¿Eh? Os viene ahí. Si es que os lo he sacado. Consumo, mercadería, suerdo y salario, amortizaciones, primas de seguro, suministro, arrendamiento. Bueno, pues los ingresos de explotación menos los gastos de explotación se llaman beneficios de explotación. Aquí pone beneficios de explotación. Y también le llama... BAI o BAI. ¿Entonces cómo le llama ahí? BAI. Pues esto es beneficios antes de intereses y tasas. Entonces la diferencia de estos dos es el BAI. Sí. Antes de intereses e impuestos. Por eso le llamo BAI. ¿Y con T que es? Lo mismo, taxes. Viene del inglés, taxes. Taxis. Entonces el beneficio de explotación aquí es 25.000. Que da la casualidad que es 25.000. A veces lo vais a creer. Que siempre da lo mismo. Que os conozco. Luego, lo que se está intentando calcular es el dinero que has ganado de verdad. Pero este no es el dinero que has ganado de verdad. Porque si el banco te ha prestado dinero, tú le tienes que devolver unos intereses al banco. Y eso es lo que se quita después. Se añaden ingresos financieros. ¿Por qué puedes tener ingresos financieros? Porque tú tengas mucho dinero y pones un plazo fijo. Entonces a final de año te dan un dinero. Habría que meterlo ahí, pero eso es muy raro. Y luego tiene unos gastos financieros. Que son los intereses del dinero que te han prestado. Que aquí te viene. Ingresos. ¿Tiene alguno o no? Ninguno. No, no, no. Ingresos financieros. Dinero que te da el banco. No tiene. Tiene gastos. Que son 5.000. Intereses de las deudas. Esos son los gastos financieros. Que tú... Vamos a ver. Yo para montar la academia he tenido que comprar un local. Si he tenido que comprar un local le he tenido que pedir dinero al banco. Si tuviera yo el dinero no lo tenía. Entonces sí. Entonces le he tenido que pedir dinero al banco. Y los gastos de explotación... Lo que se mete son los gastos que tú haces normalmente. Los sueldos, los trabajadores, la limpieza, la electricidad, el agua. Pero el dinero que le das al banco todos los meses, ¿no? Porque le tienes que dar dinero. Tienes que devolver préstamos y además unos intereses. Pues esos intereses, que es dinero que gastas, se meten aquí. Y eso se llama... Beneficio antes de impuestos. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Me da igual. ¿Ordinario? No lo sé. No, no. Los resultados ordinarios son estos. A ver. A ver. ¿Dónde lo tienes tú? No, es que yo no copié. Tú tienes aquí. Ingreso a exportación a esta producción. Resultado... Ah, vale. Pues esto será el resultado ordinario. Que me da igual el nombre. Es que no sé. No se lo ha diseñado. 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 No, no. Es que yo lo de ingreso extraordinario y gasto extraordinario nunca lo pongo. Pero bueno, si ella la ha puesto... ¿La procesión no puede ser ordinario? Sí. Yo lo hago así. Es que es muy ordinaria. Pero... ¿Pero lo pones el otro nunca un poco? Ingresos extra y gastos extra. En este ejemplo, por ejemplo, no viene y no lo vais a encontrar. Aquí es cero. ¿Y el resultado ordinario? Beneficio ante impuestos se llama BAI. ¿Bai? BAI. Beneficio ante... Bueno, y según ella... Claro. Según ella, el beneficio ante impuestos irá aquí, ¿no? ¿Digo yo? ¿La cuenta de cero menos cinco mil? ¿Qué saldría? Beneficio ante impuestos irá aquí, sería una deuda, ¿no? Esperate, ¿qué has hecho? Sí, pues el beneficio ante impuestos va a ser... Ah, va debajo, ¿no? O nada. No, a menos mil. O sea, a ver, dice la comisión... Ella le ha llamado a esto, resultado ordinario. Le ha quitado los ingresos extra y los gastos extra que yo no tengo y le queda beneficio ante impuesto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O BAI? Entonces, el dos ordinario que no es el BAI. No. Según esta, no. En nuestro caso, como no tenemos nada extraordinario, o sí. ¿Y qué me queda? ¿Y qué son los impuestos? Porque los impuestos aquí... Te pone que son seis mil. Pero normalmente no pone que son seis mil. ¿Qué pone normalmente? Y al final, ¿qué pone? Ahí. ¿Qué pone en tu... ¿BAT? ¿Beneficio neto? Vale. Beneficio neto. ¿Cuánto es? Pues aquí sería catorce mil. ¿Vale? No, no. Pero normalmente, por ejemplo, los impuestos, os van a decir que el impuesto sobre beneficio es del 35%. Entonces, usted tiene que hacer 35% de 20 mil y restarlo. ¿Vale? Lo normal es que lo den porcentaje. Que no os van a dar los impuestos. Te dan un porcentaje. Entonces, tú tienes que hacer el porcentaje sobre esto. Pero, si por ejemplo, el impuesto... Pero, aquí él sí lo ha dado, ¿no? Sí. Pero, lo normal es que no te lo den. Pues calcula el porcentaje que te den y lo resta. ¿Qué? Se suma. Se suma, se suma. Esto es. Se suma, se resta lo que da aquí. Se suma, se resta. A lo que da aquí, se suma, se resta. A lo que da aquí, se resta. No, no, ahora viene. Pasa. Si hubiese reducido un mil, sería 25 mil más 1026 mil menos 25 mil y 21 mil. Sí. Ahora vamos a hacer de los ejercicios.